Música Es muy engorroso que uno tiene que venir a cualquier hora para poder conseguir algo Música Me levantaba a 5 de la mañana 5 de la mañana, venía en colectivo y está acá a las 2 Música Música ¿Y vos venís a acompañar a alguien? A mi hermana ¿Cuál es el problema? Tiene problema vesícula Música Todo el mundo quiere conseguir un número pero no hay número para todos Música Y a veces que hay pelea porque llegan a las 7 de la mañana, 6 de la mañana y quieren meterse en la cola que están primero Música Música Yo estoy desde las 4 de la tarde para sacar un turno para el médico laboral para mi señora porque ella tiene una pensión por discapacidad y necesita que un hospital público le dé explicado un médico oficial para, digamos, revalidar digamos, la pensión porque eso tiene que completar cada, qué sé yo, 3, 4 años y uno tiene que venir a estas horas para poder conseguir un turno para mañana primera hora tiene que ser uno de los primeros porque nos dan más de 7 números Y mañana dice que a las 12 después de las 12 va a atender el cardiólogo y tengo para el cardiólogo también y seguiremos como a la tarde es si no nos tenemos que quedar para el otro día porque no me conviene a mí y volver porque no llegamos y es caro el pasaje y tenemos que tener para el pasaje para comer Para traumatólogo, para oculista eso no hay número generalmente son 2, 3, hasta 7 ¿Cuánto gastaste hoy para estar, para poder comer, para estar conmigo? Y 175 más gastado para comer entre los 3 y después hemos ido hasta Libertad y hemos comprado unas galletas ¿Claro algo para tirar? Pues claro y hemos gastado 100 pesos más Varias veces me tuve que volver porque no llegaba las veces que llegué ya no había turno entonces digo, bueno, la única manera es primero si tengo que venir al otro día al mediodía quedarme hasta el otro día bueno ¿Será? ¿Será? Yo llegué a las 12 de la noche para sacar turno que dan a las 6 y media de la mañana ¿Turno para qué especialista? Para que le hagan un electro ¿De dónde venís acá en la capital o de otra localidad? De Juan Bautista Alberti Vengo de Cailla acá nadie te da ninguna explicación te la dan al otro día cuando vos vas acá a tu turno le dicen, no, hoy no tiene el médico vení mañana ¿Qué edad tiene tu chiquito? Tres años Tienes que estar acá con tu chiquito en el piso con frío y no estás embarazada, ¿verdad? Sí, embarazada 6 meses El problema que tuve, bueno mi accidente de todo lo que tengo ya no puedo trabajar más tengo dolores y bueno estamos esperando para ver si me hacen alguna pensión pues no puedo trabajar tampoco yo estoy desocupado ahora y desgraciadamente para mi edad los 57 años no hay trabajo no hay planes no hay nada entonces yo no sé que gente como yo quizá que hay miles porque yo creo que no soy el único no tenemos oportunidad de nada Yo creo que deberían dar los turnos por internet o dar más números no solamente 10 ¿Qué pasa eso de las 6 de la mañana? cuando ya empezó la gente Mucho lío por los que llegan a las 6 de la mañana y quieren ser los primeros y uno que está amanecido y ellos no respetan eso Y desgraciadamente ni obra social nada de nada y tenemos que peregrinar o morir acá a un hospital público ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!